Yo siempre les comenté y les dije, estoy censurado, esto es mi país censurado, ustedes dicen que no existe la censura, tuve la oportunidad de vivirlo, de ser literalmente y sin exagerar, de ser vigilado mucho tiempo, yo estaba en lugares donde yo sabía que ellos estaban preparados para ese momento, pero yo no, yo no pensé que eso iba a pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros este espacio, esta confesión, esta oportunidad de conocer a un hombre al cual yo admiro, respeto y además que ha tenido una carrera que todos hemos disfrutado. Ahora aquí en Miami, yo tengo en exclusiva al niño y la verdad, a don Emilito que está hoy con nosotros para destapar, para confesar, para abrir pues esa caja de Pandora que usted pues quiere también trastear. Quédese conmigo que hoy con el niño y la verdad presentado por nuestros patrocinadores tengo el confesionario. Aquí está. El confesionario es presentado por M.I.K. Presidente Supermarket, Art Dental Studio, La Familia Multiservice, Estrella Medical Center, Miami Estudio VIP, Bunkana.com, El Sembrador, Seminario Creando Riqueza, Naranja Piña Gelato y Rappi Rappi. Pues arrancamos hoy este programa con toda la verdad que yo en un confesionario y hablando de verdad y no porque sea esa frase de que los niños no mienten. Hoy tengo al niño y tengo al niño y la verdad, mira tú, tengo a don Emilito que te doy la bienvenida y le estrecho la mano y entrándole rápido, recta, bola, estraga, el centro. Miami, qué golpe, qué parecido, qué pensar y qué encontrar. ¿Cuál es tu sentir de este lugar? Bueno, yo primero que todo, darte las gracias. Súper placerazo estar aquí contigo. Te admiro hace muchísimo tiempo y es un gusto estar aquí contigo. Miami es una ciudad que siempre me he atrapado como ciudad. ¿Ya habías estado aquí? Sí. Estuve aquí en el año, la primera vez estuve en el año 2010. Formé parte, yo era con la revés, ¿no? Estuvimos también juntos en el aniversario de Timbalay en Flamingo. Ok. Yo fui invitado también, estabas tú ahí conmigo también. Claro que sí, claro que sí. Cosas lindas, siempre esta ciudad es como un reencuentro, ¿no? Con mi generación y me imagino que le pasen a todas las generaciones, ¿no? Pero hoy muchísimo más. Aquí está, tengo parte de mi familia en esta ciudad y tengo parte de las personas que nacieron conmigo, que se criaron conmigo, que viven en esta ciudad. Las otras veces que habías estado aquí, habías estado, pero no había estado, es decir, el niño y la verdad. El niño y la verdad se convierte en algo polémico, en algo que realmente después de cambio y después de muchas cosas que sucedieron, pues entonces ya no viene como uno más, ya viene como el niño. Así es. Ahora es distinto. Pues sí, sin duda alguna, cambio fue un cambio y valga la redundancia. Y luego, yo no había llegado nunca con la banda. Yo había, es decir, con la orquesta, con mi agrupación que ya tiene 11 años de fundado, después de haber salido de la orquesta RB, pues yo había estado en Nueva York y habíamos hecho también San Francisco. Pero aquí en la ciudad nunca habíamos venido a tocar como tenemos planes de tocar ahora, ¿no? Yo estoy feliz, estoy feliz de llegar aquí con mi música, estoy feliz de poder traerle un poquitico de esa música cubana, de la timba, de esta música tan de nosotros, ¿no? Que tanto, según me dicen mucha gente que vive en esta ciudad, tanto necesita esta ciudad, ¿no? Pues hay muy poco de este movimiento ahí. Y vengo a traerle timba sabrosa a Carlos. Te pregunto algo. Ahora tú sientes que... Bueno, ahora tú estás residiendo en México. En la ciudad de México. Ahora tú sientes que venir después de cambio y de todo lo que el niño ha vivido es para ti como poner a prueba algo más que tu música. Porque no te voy a engañar, hay quien te ha abierto muy bien los brazos, he visto gente del medio que ha dicho, claro que sí, pero he visto también gente que sin escatimar te ha ido arriba. Gracias a Dios la minoría. Y una minoría muy poca que me permite aún respirar amor en esta ciudad. ¿Y cómo tú lo valoras? ¿Cómo tú ves eso? Porque a mí también me van arriba. Yo tengo mi valoración, lo que pasa es que es tu entrevista. Claro. Carlucho, es un poco difícil. Yo creo que esta ciudad siempre, en esta ciudad vive, hay muchos sentimientos encontrados. Creo que hay mucho dolor. Y si alguien ayuda a que ese dolor solamente agarre un poquito de fuerza, se convierta en algo muy grande. Es como una llama que si tú le echas, una llamita que está encendida, si le echas al corpio, pues va a volar. Yo vengo desde el amor. Y ahorita hablabas de eso y me encantó porque yo vengo a traer mucha alegría a través de mi música. Vengo a traer cosas lindas y gracias a Dios tengo la oportunidad de que he sido muy bien recibido. Creo que he tenido la oportunidad de que la gente se haya identificado conmigo después de esta situación en la que tuve que, evidentemente, salir de Cuba. Fue la situación que me hizo salir de Cuba. Hay un incidente que fue en la Casa de la Música. Así fue. Revívenme eso. Ok. Hablando con los productores, me dicen, coño, como que estoy perdido ahí. Pero yo estoy claro en eso, ¿no? Sí, a ver. Yo tengo... Yo anuncio la salida de la canción Cambio. Al anunciar la salida de la canción Cambio, Cambio sale en un momento muy difícil. En un momento donde estaba sucediendo un éxodo masivo muy grande de Cuba, donde Cuba estaba en... Bueno, ahora está peor, ¿no? Pero estaba en un momento que yo jamás había experimentado. Yo tengo la oportunidad de viajar desde muy pequeño. Salí con 19 años. La primera vez que vine vine a esta ciudad. Yo salí de La Habana por primera vez. Yo tengo 35. Cuando tenía 19 años vine a esta ciudad. Bueno, ya yo había anunciado mi salida, la salida de la canción Cambio. Entonces esto había generado una cierta... un cierto ruido. ¿Por dónde viene? Claro. Las alarmas se prendieron. Ya yo es lo que había comentado antes. Ya yo estaba... Ya yo venía caliente, como le dicen, ¿no? Ya había hecho declaraciones fuertísimas. Ya había hecho un escrito el Día de la Cultura que estaba diciendo que en Cuba no había ningún tipo de cultura. Que no podíamos hablar de cultura porque un pueblo que no es libre no es un pueblo culto, en fin. Y ya yo estaba allá en la mira de ellos, ¿no? Ok. Bueno, cuando sale Cambio, pues cuando anuncio la salida de Cambio me llaman. Me llaman y... Me llaman del Ministerio de Cultura, me llaman del Instituto de la Música, me llaman de todos estos lugares, ¿no? Como para presionarme. Para que no sacara Cambio. Que por qué una canción así, que... Y yo, pues no cedía a eso. Yo tengo mi presentación en la Casa de la Música para irme a los dos días hacia Cancún, que era donde yo iba a hacer el festival de... Un festival de música cubana que se hace en ese lugar. Ahí... Esa noche fue algo extraño, ¿no? Porque yo nunca había experimentado las cosas que sucedieron ahí. Yo... Para mí era... Muchas cosas eran un mito. ¿Sabes? Para mí muchas cosas eran una leyenda o eran la gente haciendo historias. Sí. De verdad te lo digo realmente porque a veces no creía que... Te entiendo de lo que me estás hablando. De estar en un concierto de Carlos Varela en 12 y 23 y Carlos está cantando y yo aumento La Luz y cuando volvió La Luz no había nadie. Entonces... Cosas así. Bueno, es algo muy, muy, muy loco. Y es que te quitaron el audio. Sí, yo estaba... Es decir, yo estaba cantando. Yo ya me quedaba una canción o dos canciones por cantar y le pregunto a mi público. Porque toda la gente que estaban ahí, estaban ahí, que fueron... Yo creo que a eso, ¿no? Y le pregunto a la gente, ¿qué canción quieren escuchar? Me queda una canción. Yo pensé que iban a pedir agua para allá con el Gua, con Urula, que son mis canciones de cerrar. Y la gente gritaron cambio. Y realmente ellos estaban preparados para ese momento, pero yo no. ¿Sabes? Yo no pensé que eso iba a pasar. Yo no hice esto esperando nada, ¿sabes? Pero yo, así cuando ya las dicen cambio, me quedo así, me empiezo a reír y cuando voy a hablar me doy cuenta de que ya no estaba el audio. Y cuando miro para donde estaba mi consola de sonido de sala, pues ya veo que había una trifusca que se llevan al sonidista, que no era mi ingeniero, era un ingeniero contratado con el sonido que se rehúsa a apagarlo porque dice, yo estoy rentado por él, yo no tengo por qué apagar esto. Eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió. A partir de ahí me imagino que lo que vino fue sábado, ¿no? No, demasiado. Claro. Y a partir de ahí, yo de ser aún más incrédulo, o de hablarte de la misma incredulidad que tenía anteriormente en cuanto a pensar que pasaban ciertos tipos de cosas que yo escuchaba. Pero que no te iba a pasar a ti. Pues lo viví todo, ¿sabes? Tuve la oportunidad de vivirlo, de ser literalmente, y sin exagerar, de ser vigilado mucho tiempo. Yo estaba en lugares donde yo sabía que me estaban viendo y sufrí. Y llegó a sonar cambio en Cuba. Es que cambio, eh, cambio antes de que yo anunciara la salida. Yo ponía los coros en los conciertos y nadie se había dado cuenta, ¿sabes? Sí. Pero luego de ese fenómeno, no, no, no. No, cambio no pudo sonar en Cuba. De hecho, cuando a mí me dejan, luego de seis meses, volver a tocar en Cuba, que fue por lo único que regresé a Cuba, porque quería volver a tocar antes de irme de Cuba, ¿sabes? Mi mamá me dijo, yo no quiero que te vayas aquí sin tocar. Porque esto es tu país, tú. Aparte, sabía que si me iba ya sin tocar, no iba a poder tocar más nunca, ¿sabes? Entonces yo dije, yo tengo que ganar esta. Y la reunión que me hicieron antes de volverme a dar el autorizo para tocar en un lugar pequeño, porque no me dejaron tocar más en plazas, ni en masas, ni nada, fue que eso no se podía ni... Es decir, eso no teníamos ni que conversarlo. Sin cambio. Sí. Pero aparte, ellos no me lo dijeron. Es decir, tú sabes que hay cosas que no tenemos ni que tocar, ¿no? Porque son muy cuidadosos y conmigo siempre fueron muy cuidadosos. No, no, claro. Para decirme algo. Yo siempre les comenté y les dije, estoy censurado. Esto es mi país censurado. Ustedes dicen que no existe la censura. Yo estoy censurado. No, Emilio, usted no está censurado. ¿Cómo no? Si yo no salgo en la televisión de mi país. Si yo tengo un programa de televisión y me llaman el día antes, me llaman del día antes de la producción de... Y dicen que no. Y me dicen que no, que no, que no sabían ni cómo decírmelo. Porque quien me llama es un amigo. La televisión, el ICR, era mi casa. Claro. ¿Sabes? Yo iba, yo, El Niño y la Verdad era una orquesta popular y todos los programas querían El Niño y la Verdad, ¿no? Y de decírmela, de... No, es que no sé cómo decirte esto. No, es que no tienes cómo decirme eso. O viene de arriba, viene de arriba. Claro, no. O viene de arriba. No, eso está claro que era solamente... Estaban cumpliendo órdenes. De hecho, los artistas que iban a formar parte de ese programa, dijeron que no iban a hacer el programa. Y yo tuve que llamarlos, ¿sabes? Y decirle, no, no. Es para adelante. No, no, porque eso no... Y... Así se está viviendo ahora eso. En ese mundo. Porque además, esa historia que me estás haciendo, conjuega mucho. Ahora mismo he acabado de estar en Europa con... Con gente que quiero, que son artistas, que están ahí viviendo exactamente por cosas así, parecidísimas, que no te voy a contar, porque realmente no tengo... No quiero poner palabras en mi boca que me contaron, pero son muy parecidas. Muy parecidas. Emilito, ven acá. Ahora que lo que está sonando es esto, y que este mundo realmente, por el que caminaba un amigo mío, que estaba metido en el reparto y en el mundo urbano, y parece que tuvo una luz redentora que le digo, coño, hay una cosa que también hay que ayudar. Y entonces Sainz dijo, pa, déjame coger por aquí. Dime cómo tuve la pelea ahora. ¿Cómo tuve el pin ahora? No, ya bajándonos para el barrio, la jugada está dura. Sí, la jugada está durísima. Pero tú ves al niño, y la verdad, metido, es decir, haciendo algo con este nuevo género, que realmente a mí me sorprende tanto, y que he tenido tantos invitados ahora últimamente, que cuando termino la entrevista, inclusive me voy a escuchar mucho más de que entrevisté, digo, coño, se me fue la mano. Mira dónde me metí. Pero dime, ¿cómo tú te ves ahí? Mira, Carlucho, yo soy sonero. Yo soy un defensor de mi cultura, y lo seré durante toda la vida. Creo que mi género ha sufrido tanto, y hoy sufre tanto el, digámosle como el olvido, que yo no puedo traicionar a lo que siento. Entonces, ¿tú no te ves ahí enredado? En esto de, si tú te lo quitas, yo te lo doy, entonces tú me lo doblas, y yo te lo meto. Esa es la historia. A veces, yo, no es la primera vez que se lo voy a decir aquí, se lo he dicho a los exponentes de género. Yo ya no tengo miedo por mí. Yo lo que pienso es mis nietos que vienen atrás. Claro. Coño, ¿por qué tú piensas que el son, y que algo tan sublime, como fue la salsa, la timba, se haya perdido tanto en el horizonte y en el diapasor musical? Ahora mismo yo tengo un amigo que regresó de Cuba y me dijo, lo que se escucha en Cuba ahora es este tipo de música. Lo demás no existe. Digo, coño. ¿Qué ha pasado? Yo no tengo la menor idea, Carlucho. Yo nací en el año 88. Yo ya nací con esta ola de, ya venía caminando este género que hoy domina. Claro, el género... Y me perdonan todos mis colegas y tengo que ser... No puedo ser cuidadoso cuando tengo que decir la verdad. Ha sido una transición un poco brusca, ¿no? De oír canciones, de oír música, de oír letras preciosas a lo que hoy se está escuchando y no me preocupa lo que haga un artista, sino me preocupa que la gente lo está aceptando. Entonces yo, desgraciadamente, a veces cada vez me veo más lejos de lo que es hoy o de lo que sería hoy ser popular en este mundo, ¿no? Yo creo que mi género necesita mezclarse y absorber muchísimas cosas de este mundo que mi género no tiene. Yo como artista joven que soy, ya no tan niño, pero con la amistad de muchísimos colegas de género de hace muchísimos años, pues creo que voy a mezclarme bastante, pero no oirás ninguna canción, por lo menos en la que esté puesta mi voz, que diga ningún tipo de estas cosas que acabas de mencionar porque tengo tres hijas. Tengo una de 15, tengo una de 9 y tengo una que tiene 5 años que acaba de nacer. Entonces los comunicadores y los cantantes, todas las personas que tenemos un micrófono al alto, que tenemos una masa que nos sigue, pues tenemos que tener mucho cuidado. Yo te digo la verdad, a veces, a ver, ya yo lo miro como un hombre que lo que le falta para medique y no es mucho, pero yo me pongo, es decir, viaja desde Longina lo que estamos escuchando ahora y yo camino para adelante y digo, bueno, ¿qué será lo próximo entre 30 años? X7, RX, 4, 5, 7, 32, ¿qué más tú puedes caminar para allá atrás, ¿entiendes? ¿entiendes? La tabla del 9 está sucia, no sé, una cosa, digo, ¿hasta dónde vamos? Porque contra, ahora mismo, habían cosas tan bonitas y había melodías tan bonitas y había música tan bonita, había música para escuchar y ahora mismo, tú le pones eso, yo fui a almorzar con una demisión el otro día y en el carro puse algo para hacer una prueba y me dijo, papi, eso es viejo, ¿eh? Ay, caramba, ay, caramba, caramba, ¿dónde vamos? Y ahí como que uno, como uno tiene susto y más susto me da la juventud que está en nuestro país. Sí. Me da susto porque ese país se ha encargado de exactamente de lo que tú dices, de enterrar una historia de música, de grandes, hasta, no importa, pasado siglo XX, que mi hermano, es una música que es nuestra y lo triste es que las nuevas generaciones se queden con esto que hay ahora. si no, no, de hecho eso es lo más penoso, lo más penoso va a ser que que las generaciones nuevas, ya las generaciones de hoy, yo te puedo asegurar y se puede hacer una prueba, creo que estuvieron haciendo onda esa que querían hacerlo, vas a las escuelas que no sean escuelas de arte, donde debe tener el niño un conocimiento de arte mínimo, tú vas a una escuela normal y tú puedes preguntarle a alguien, no quién fue Benny Morel, por supuesto, eso ni existe porque tal vez si su padre tiene 25 años de ese niño tampoco lo sabe, tampoco lo sabe, sí, pero tú preguntas quién fue Juan Formel y como que, y puedes preguntar incluso Bambam y dice, sí, eso es algo que oye mi abuela, sí, eso es un grupo que sí, yo sé que eso es algo que a mi abuela y a mis tíos le gusta, sus tíos tienen 40 años también, también saben, no estamos, entonces, es muy peligroso, nuestra, en la isla, además de todo lo que se ha perdido, yo creo que, que se han, como, se han preocupado tanto por, por otras situaciones que no han podido arreglar ni arreglarán por supuesto, porque con ese, en esa locura jamás lo harán, no se han preocupado, han perdido la conexión con, con la cultura. Yo cuando llegué aquí hace algunos años, alguien me dijo una frase con la que yo viajo, tú sabes que cuando tú llegas aquí es como cuando llegas a un lugar, ¿cuánto tiempo tú llevas? ¿cuándo tú viniste? ¿y quién fue el primero que llegó? Y alguien me dijo una frase una vez, me dijo, de todas maneras, lo primero, lo primero, lo primero que salió de Cuba cuando entró eso fue la lógica. con el tiempo se fueron los buenos modales, con el tiempo se fue aquella vecindad de que tu mamá te decía, mira a ver si la vecina tiene un poquito de salto, se perdió, se fueron los valores, bueno en fin, fue todo un desastre, pero ahora que yo escucho esto y veo a los jóvenes y digo, coño, qué triste que se vaya a perder desde Sindogaray, desde los matadoros, toda esa historia, que se vaya a perder. Y si el mundo te dice que un tipo que dice que tu perfume se quedó en la guagua va a presentar los Oscars, ya tú dices, bueno, por ahí para adelante, como nadie voy a chocolate mañana anunciando los grámenes, esto es una barbaridad, pero para gustos colores yo no tengo nada en contra de nadie. ¿Para qué te puedo decir? ¿Vas a tener concierto? Sí. Cuéntame. Estamos de gira, estamos haciendo una gira súper linda, vamos a estar aquí en la ciudad de Miami específicamente, vamos a estar el día 15. Ok. Vamos a hacer un súper concierto, es la primera vez que voy a tocar en esta ciudad con mi agrupación, como ya dijimos, y estoy súper emocionado, estoy feliz porque voy a traer, tengo un espectáculo para presentar, es decir, solamente no es un concierto porque vengo con Adonis Panter, mi compadre, que es el director de Osain del Monte, el grupo de folclórico más importante de la isla en estos momentos. Entonces vamos a hacer una mezcla de, vamos a ir pasando por varios géneros de la música cubana y vamos a hacer como un recorrido ahí bien lindo. Vamos a hacerlo en The Table, exactamente. Ok, bueno, ahí está un poquito seguro imagen para que usted pueda llamar, pueda reservar y pueda disfrutar. ¿Planes futuros, niño, cuéntame? Bueno, tengo muchos planes futuros, de momento voy a irme adecuando a la situación, voy a ir haciendo, bueno, lo primero es esta gira, ¿no? Mi esposa está llegando con mi beba y vamos a tener luego unos días de vacaciones y organizando un poquito de cosas para ver qué nos depara del futuro. Mi hermano, aquí tienes un amigo. Te agradezco muchísimo. Siempre que tengo un espacio, sabes que puedes contar conmigo, te admiro. Muchas gracias, y por supuesto, a usted le pido que se quede porque hoy no solo tengo al niño y la verdad, también tengo a Joe Sánchez que está con nosotros en este cambiazo, les presento, pues si usted está pensando en hacerse algún arreglo bucal, si está pensando en diseñar su sonrisa, pues quiero que lo haga con Ardental. A la vuelta, estoy con Joe Sánchez aquí en el confesionario. Soy la doctora Vivian Menéndez, estamos en Ardental Estudio y te invito a visitarnos si estás cansado de usar dentaduras flojas en Ardental Estudio, puedes conseguir esos dientes totalmente fijos en porcelana y titanio en tan solo un día. Te invito a una consulta totalmente gratis, sin compromiso, que va a incluir tu radiografía. Pero si lo que necesitas es diseño de sonrisas, tracciones, braces, todos los servicios dentales los encuentras aquí bajo un mismo techo con los mejores profesionales en Ardental Estudio. Escúchame esto porque realmente son algunos los tiempos y algunos los meses y también los años que me convencen en convidarte a que lo hagas con la familia. El señor Benito, un hombre que realmente ha hecho taxes toda la vida, me dijo, Canucho, lleva este mensaje y dilo claro, dilo preciso porque yo soy el beneficio pues de haber escuchado este anuncio y de haber venido a hacerlo con la familia Multiservi. Si tú eres de los que espera al final, si tú eres de los que no tienes seguridad, si tú eres del que no sabe que vas a recibir o con quién vas a recibir el mayor reembolso, yo te recomiendo la familia Multiservi. Ahora, en esta localidad porque son muchas las oficinas, pero esta está abierta para ti antes de que se te acabe el tiempo del juego, antes que llegue el noveno inning, antes que se apaguen las luces del estadio, toma acción como lo hizo Benito que ya está en casa sonriendo con su reembolso, un pelotón de billetes tirándoselo arriba a su esposa Carlita diciéndole, mira lo que conseguimos con la familia Multiservi. Hazlo todo. Dice que el tiempo de Dios es perfecto. Yo hoy digo una vez más que sí, porque sin caer en retórica, usted me ha escuchado decir muchas veces, yo nunca pensé o yo no creo merecer esto, bueno, de las cosas que yo no creo merecer es esto de lo que le quiero hablar y es la amistad de un hombre que yo respeto por su valor, por su hombría, por su entereza, por su cubanismo, pero además por ser uno de esos amigos que no hace falta que todos los días te esté preguntando que si tú tienes fiebre, si estás mal, es de los tipos que cuando tú le marcas el teléfono te sigue diciendo, dime, siendo más americano que cubano no te dice, alón, ¿qué hace falta? ¿dónde estás? Bueno, desde mi llegada a este país yo tuve la oportunidad de estrecharle la mano y hasta el día de hoy le sigo dando la mano con el mismo respeto, con la misma admiración, pero además con el mismo agradecimiento. Un hombre que ha dedicado a su vida, a su carrera, que en su carrera hay mucho más que la de ser un defensor de los derechos y de la tranquilidad ciudadana, sino también de las posibilidades y de las oportunidades que tienen las personas más necesitadas. Yo tengo hoy en mi programa a un amigo. Joe Sánchez está conmigo. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Yo estaba recién llegado y usted estaba así mismo porque usted tiene un pacto con el envejecimiento. Usted no ha envejecido. No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es esto? Esto es mate, plátano. Durmiendo. ¿Qué es lo que tú te pones? Durmiendo con un taco oxígeno. ¿Qué duro? Pero además, el trabajo tuyo, cuando yo te conocí era un trabajo complicado porque estaba decomisionado. Es que algunos no han rodado ponchados. A mí no me han rodado ponchados. Gracias a Dios. Y me cuido un poquito. Hay que cuidarse un poquito. Pero 36 años en la patrulla de carretera. Usted tiene que haber robado bastante. Sí. Bueno, en este condado y en esta ciudad te puedo decir que 36 años de policía, muchas experiencias, muchas tristezas también en lo que he visto en la carretera. Y hoy en día, mira, seguimos la gente manejando en el tráfico, la gente manejan sin respeto, no respetan lo que son las leyes de tránsito. No los respetamos uno al otro. Necesitamos una sociedad donde haya ese respeto, donde haya ley y orden. Y como tú dijiste, 36 años en el departamento de policía me ha dado hoy la oportunidad con la experiencia no solamente de ser comisionado pero tener cargos muy importantes en esta comunidad y de verdad esa experiencia y el liderazgo que tengo me da la oportunidad de postularme en Paraguasil del Corrado. De eso vamos a estar hablando, no te preocupes, pero quiero ir un poquito para atrás y quiero caer en el ser humano porque de tu gestión como oficial electo mucha gente puede saber pero la gente tuya ¿de dónde es en Cuba? Yo nací en Matanza. Ok. Yo nací en Cárdenas y me crié los cinco años que estuve en Cuba en el campo Máximo Gómez Recreo. Ok. Así que yo soy guajiro. ¿De ahí qué recuerdas? Mira Carlucho, lo que yo me recuerdo de Cuba con cinco años yo me acuerdo que los cangrejos salían porque en Cárdenas y en esa área había muchos cangrejos. Había. Bueno, ya se lo han comido todos. ¿Cangrejos? Pero cuando salía a hacer un cangrejo yo chiquitico me tenía miedo. Me acuerdo de una mata mamoncillo porque me acuerdo como con cinco años que me comí una semilla y casi me atoro casi me quedo sin vida y gracias a Dios un primo mío me sacó la semilla de mamoncillo. Me acuerdo cuando iban a ponerle flores a los canales hacia el fuego esas son las únicas cosas que me recuerdo. ¿En qué año? ¿Tú llegaste? En el 70. 70. Ahora sí me acuerdo que cuando llegamos aquí yo lo he dicho varias veces que llegamos aquí en uno de los vuelos de libertad esa separación la tristeza de mis padres despidiéndose de su familia y el sufrimiento ese llegar a un país donde mis padres no hablaban el idioma yo no sé como unos padres con 33 años pueden salir de su país claro siempre buscando lo mejor para sus hijos llegamos a este país me acuerdo que cuando una de las primeras cosas que me dieron a mí fueron una Coca-Cola esa chiquitica esa de botella que eso ha sido lo más rico yo nunca me tomé una Coca-Cola igual que esa y eso es lo que me recuerdo llegando a este país me recuerdo cosas de Cuba porque claro estuve cinco años ahí pero este país lo has dado una gran oportunidad cuando tú llegaste viniste directo para Miami para Miami aquí llegamos siempre estuviste aquí no bueno la única vez que yo me he separado de lo que es la pequeña Habana yo sigo viendo la pequeña Habana yo soy producto de esta comunidad y muy orgulloso de eso estuve en el ejército fui al ejército fui a Fort Dix New Jersey después fui a Virginia ahí terminé y después regresé a Miami y ahí gracias a Dios empecé a estudiar con el GI Bill que el gobierno te paga para que tú estudies porque los recursos de nosotros no eran para poder mis padres pagar una universidad así que basado en eso me eduqué en Miami-Dade y ahí apliqué para lo que es el Florida Highway Patrol ya empieza mi carrera en 1986 ¿qué no has visto tú en esa carretera? de todo triste yo he visto muchas cosas muchas cosas muchas cosas muy tristes mira déjeme citar con mucha gente me dicen yo he tenido situaciones que verdad gracias a Dios todo me salió bien y no tuve que dispararle nadie me disparó a mí pero sí te puedo decir que las cosas que me preguntan ¿cuál es la experiencia más mala? bueno yo he visto accidentes horribles cosas que vaya ha tenido que ir a la casa y de verdad quizás enfocarme en lo que es la realidad de la vida porque ha visto niños que han perdido sus vidas eso es lo más duro pero lo más difícil para mí en el departamento ha sido las 27 veces que yo he tenido que tocarle la puerta a un familiar y decirle porque eso tiene que saber hacerlo eso tiene que venir de compasión de tener un corazón para poder hacerlo es decir esa persona que su familiar estuvo en un accidente automovilístico y perdió su vida y tenemos que hacer todo lo posible para reunir la familia prepararnos para preparar los servicios algo muy difícil yo lo he hecho 27 veces en mi carrera y esas 27 veces me las recuerdo perfectamente ¿es más difícil la policía o el mundo de la política donde ya tú incursionaste como comisionado? para mí la policía es porque hay más peligro pero te puedo decir que también hay delincuentes con muchos trajes en esta comunidad de eso quiero hablar porque tú estás hablando perfectamente ahora en tu campaña no solo de que debe existir una policía mucho más limpia más preparada que deben contar con más policía los ciudadanos sino también de una campaña contra la corrupción no solamente la corrupción la corrupción es algo que destruye una comunidad miren lo que está sucediendo hoy en día y gracias a Dios que yo hace 15 años que no me postulo por un cargo yo salí de la comisión y regresé a lo que me gustaba a mí que es la policía hoy en día mira la ciudad de Miami como está y estamos perdiendo lo que es la confianza de una comunidad con oficiales electos a ver cuando yo llegué a este pueblo yo tuve muchas oportunidades pero entre ellas tú me brindaste una que quiero contarle a las personas que están con nosotros había un show que tú te vas a referir a él seguro después y a mí me llaman para que colabore en el show llego estaban las cámaras puestas veo al caballero traje ojos gringos dientes gringos digo coño un show en inglés que voy a hacer yo aquí y el tipo empieza a hablar y yo con un sabor de carajo y ahí voy yo y me acerco y empezó a hablar con él y todo muy bien y todo se acabó el show y entonces tenía un traje muy elegante y entró al camarino y empiezo a preguntarle y el socio a invitarlo a un cabaret o algo y sale vestido de policía en ese momento y digo yo pero va a ser un personaje que me dijo no, no, no el señor es policía ya desde ahí le decía buenos días ¿cómo está usted? ¿qué tal? ¿cómo anda? para mí que era un artista cuando lo vi no, no, pero sí, sí, sí aparte de eso es comisionado aparte de eso es policía yo era un evento que iba en ese momento y estaba vestido pero con el traje ese que se ponen ustedes que es lindo y salió y dije coño va a ser un personaje de una película pero no, no, no es policía pero quiero agradecer públicamente porque eso no lo sabe mucha gente que de las primeras oportunidades que yo tuve aquí tú me brindaste a mí como le he brindado a muchas personas oportunidad de ser parte de la producción junto a Palomo que era un monstruo y va a seguir siendo un gran tipo de esta industria un show que era una barbaridad ese show se hizo y lo hice yo por el gran amor esta era una ciudad que era el cementerio de los artistas de los talentos que la gente habla ahora de los viernes culturales pero háblale tú los viernes culturales lo empecé yo pero vamos a hablar de ese programa ese programa se creó para promover lo que era el talento de nosotros tú eras un gran talento estaba Gabi Gabriel estaba Frankie de Havana Soul muchas personas que tuvieron la oportunidad de estar en ese programa promoviendo el talento que teníamos nosotros basado en que esta ciudad era como decía el cementerio de los artistas del talento porque teníamos un talento grande yo iba a lugares a cenar y me encontraba alguien tocando el piano oye tremendo talento que tenía y no tenía la venida para promover ese talento que tenía mire ahora si está bien muy contento la gente con los viernes culturales pero yo quiero presentarle al hombre que creó eso exactamente mira cuando yo entro en la pequeña Habana que me da el privilegio de servirle esa área estaba económicamente muerta yo me acuerdo que se hizo un estudio desde la 27 a la 13 a la 12 había 40 y pico negocios completamente vacíos eso era un lugar donde tú por la noche no tenías la valería para caminar estaban los piedreros estaban los delincuentes entonces se buscó el aspecto de traer Luis Palomo que me ayudó en ese aspecto trabajar con la Noicidad de EFA y otra a crear un plan económico para tener un renacimiento económico y se logró en el arte y la cultura que eso muchas personas critican el arte y la cultura pero el arte y la cultura mejora una comunidad entonces muchos artistas que estaban pagando unos precios altísimos en South Beach y en otros lugares los pude traer para la pequeña Habana donde había negocios que podían rentar más baratos basado en lo que es el arte y la cultura y hoy en día con el gran sacrificio de muchas personas porque eso no lo hice yo solo yo gracias a Dios siempre tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas mientras que tenemos el amor y la pasión para mejorar algo lo podemos lograr y lo logramos y la calle 8 vayan por ahí hoy en día yo vivo ahí yo vivo ahí yo vivo una pequeña Habana toda mi vida y de la pequeña Habana a mí nadie me saca me encanta eso oye quiero quiero que que la gente sepa y quiero que lo escuche de ti que puede esperar el votante que puede esperar el público con un sheriff como tú pero porque tiene que ser directo y la gente quiere cambio y la gente la gente está cansada es que tenemos que traer cambio y lo que van a tener de mí es una persona un aguacil que va a trabajar incansablemente para buscar el mejor talento en un departamento de policía donde hoy en día usando nuestros recursos enfocándonos en las necesidades de nuestra comunidad vamos a poder lograr un departamento de policía que sea enfocado en lo que necesita la comunidad poner los recursos donde tienen que estar esos recursos donde las personas donde las personas se sientan con una gran seguridad que usted salga de su hogar a hacer su mandado ir a la iglesia o cualquier diligencia que usted tenga que hacer y no tenga miedo que sepa que la policía cuando usted la llame va a ir y responder a su casa lo más rápido posible y tratarlo con un gran respeto porque nosotros esta profesión es una profesión de servicio servicio a nuestra comunidad tenemos que trabajar juntos para combatir lo que es el crimen mejorar la calidad de vida y sobre todo tener una seguridad para todos nosotros vamos a poner policías más en las calles en lugares donde hay tráfico y quiero que usted sepa que si usted tiene un policía que trabaja a su vecindario ese policía se le va a presentar a usted le va a dar su nombre le va a decir mi nombre es oficial yo Sánchez aquí tiene mi teléfono cualquier cosa que usted necesite usted me llama por la siguiente razón que hay una no hay una comunicación no hay una entre el policía y la comunidad y tenemos que cambiar eso tenemos que mejorar ese aspecto de lo que se necesita la comunidad y mejorar las comunicaciones y vamos a trabajar incansablemente con todas las organizaciones sean de las iglesias sean organizaciones de todas las partes del condado para mejor darle mejor servicio a los residentes que se sientan seguros yo te agradezco mucho esta oportunidad pero además quiero que cuentes conmigo creo que es lo que me toca hacer pero no por otra cosa que por que por tu trayectoria que por lo que tú has sido pero además por algo que me encanta y que tú lo dices a camisa quitada y para todo el mundo tú no le debes nada eso yo no le debes nada y voy a hacer a mí mira yo no tengo que andar como estamos viendo estás viendo candidatos que andan con la alcaldesa para arriba y para abajo o con un congresista yo Sánchez anda solo yo no quiero el apoyo el único apoyo que yo quiero es del pueblo de ninguna organización de ningún oficial ningún candidato ningún político el único apoyo que yo quiero es esa persona que está en la casa y ve el candidato y dice ese es mi candidato porque lo conozco está en esta comunidad parte de esta comunidad y es una persona que nos hemos vivido ha actuado ha trabajado y nunca ha hecho nada incorrecto ese es el candidato mío Dios Sánchez te doy mi hermano gracias mi hermano y gracias muchas gracias por esta oportunidad en este que es nuestro programa está bien a usted pues le pido que no se pierda la próxima emisión de este nuestro show gracias pechuga de pollo con hueso 1.78 la libra tremendos especiales mercado presidente malanguis leña 68 centavos la libra el chayote 3 por 1 dólar 20 libras de arroz canilla 9.98 costilla de cerdo rica para el barbecue 2.58 la libra mercado presidente paleta de cerdo fresca 1.18 la libra tremendos especiales en mercado presidente café la llave en especial 2.48 aceite de oliva en especial guamá 5.98 tu queso monster aquí fresquito en mercado presidente 3.18 la libra y si compras queso te llevas el jamón por 3.88 jamón de pierna leche macarto toda la variedad 3.98 y estos son los especiales de esta semana en mercado presidente papel de baño only home 12 rollos 3.98 y para terminar la leche condensada no va a 88 centavos mejores especiales en ningún lugar del pueblo escúchame esto porque realmente son algunos los tiempos y allá algunos los meses y también los años que me convencen en convidarte a que lo haga con la familia el señor Benito un hombre que realmente ha hecho taxes toda la vida me dijo carnucho lleva este mensaje y dilo claro dilo preciso porque yo soy el beneficio pues de haber escuchado este anuncio y de haber venido a hacerlo con la familia multiservi si tú eres de los que espera al final si tú eres de los que no tiene seguridad si tú eres del que no sabe qué vas a recibir o con quién vas a recibir el mayor reembolso yo te recomiendo la familia multiservi ahora en esta localidad porque son muchas las oficinas pero esta está abierta para ti antes de que se te acabe el tiempo del juego antes que llegue el noveno inning antes que se apaguen las luces del estadio toma acción como lo hizo Benito que ya está en casa sonriendo con su reembolso un pelotón de billete tirándoselo arriba a su esposa Carlita diciéndole mira lo que conseguimos con la familia multiservi hazlo todo en MIK somos una empresa familiar aquí nuestro objetivo es crear un mayor escenario para todos los camioneros donde aquellos puedan encontrar un lugar parte de su familia sus condiciones y para eso contamos con un excelente equipo de trabajo trabajamos para optimizar y estructurar tu negocio para llevarte a un próximo nivel aquí en MIK nuestra prioridad es que tu flujo de trabajo nunca se detenga y que cada milla cuente aquí nos encargamos que tengas todos tus papeles en orden y los permisos en regla encontramos los planes para obtener los mejores descuentos de combustible como comprar su cuerpo camión y como crecer en esta industria para mi es un privilegio hablarles sobre el seminario creando riqueza en este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple Facebook Netflix Amazon nuestro próximo seminario creando riqueza será el 9 y 10 de marzo puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855-289-6285 seminario creando riqueza seminario creando riqueza ¿tú crees? muchacho tú estás seguro que resuelva mi problema aquí abuelo aquí en Estrella médica tienen un tratamiento que te van a dejar entero me caso a mí que nunca te veo huele eh pero mira al abuelo Estrella médica donde tu salud brilla más hola bienvenidos mi nombre es Miguel López yo soy el dueño de naranja piña y helato ¿en qué se basa naranja piña y helato? hacemos una función de lo que es el helato italiano y usamos sabores típicos cubanos y de casi toda Latinoamérica también pensamos en crear una nueva experiencia para todas las personas que puedan degustar por eso nos enfocamos en crear el mejor Cuban Gelato de Miami Explora la elegancia en cada imagen con Miami Studio VIP sumérgete en un mundo de fotografía excepcional donde cada sesión se convierte en una experiencia VIP nuestro equipo de expertos está dedicado a capturar tu esencia con un toque exclusivo más que una fotografía imprime un recuerdo Miami Studio VIP equipo que resbala es para la yuca seca pero realmente la yuca del sembrador es una yuca única y una yuca que se ablanda así ahora el secreto mejor guardado que tiene el sembrador son los pequeños de guayaba al abajo se le fue la mano también para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario creando riqueza en este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple Facebook Netflix Amazon nuestro próximo seminario creando riqueza será el 13 y 14 de abril puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855 289 6285 seminario creando riqueza punto com el mejor servicio la mejor calidad rapi rapi escucha bien servicio a tu domicilio lo puedes encontrar en el número que está en esta emisión quiero que tú puedas embalar quiero que tú puedas empaquetar quiero que tú puedas estar asegurado de las libras exactas que puedes llevar a tu familia en Cuba así que hazlo con mis patrocinadores nada mejor como salir listo para el vuelo con su equipaje embalado oiga hágalo con Rapi Rapi esta es una oportunidad única que tienes tú si tienes más de 64 años si tienes 65 años si estás en esa edad en la cual puedes beneficiarte de todo lo que te ofrece pues somos ciudadanos somos ciudadanos una fundación que te ayuda a convertirte en ciudadano de los Estados Unidos no necesariamente tienes que hablar inglés para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos porque aquí te van a ayudar por favor hazlo por ti hazlo por los tuyos conviértete en ciudadano de los Estados Unidos y hazlo por nuestra fundación soy